Por esa canción quiero dedicársela a todos los que creen que lograrlo es fácil Los señores son de todos los días y las oportunidades se creen Solo pido que me traten con respeto, esto es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes, no me busquen o se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido y bendito sea mi Dios que sigo al cien Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a ellos soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven Y quiero saludar de manera especial a un gran hombre Esta canción es para Don Alirio Figueroa, con mucho respeto Don Alirio La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven Si supieran que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiré Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a ellos soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando y ustedes no más me ven Porque el éxito se logra trabajando con disciplina todos los días Hoy el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender